Saludos mi gente linda, feliz domingo, soy de Yanira Martínez, muchísimas gracias por su compañía, por estar ahí con nosotros, por su cariño y por su apoyo cada semana. Señoras, hoy en Conversando con Dejas nos visita un grupo de rock alternativos, chicos súper talentosos, latinos, residentes en Nueva York, ahora llegan con un nuevo nombre, una nueva imagen y hasta una nueva línea musical, los chicos de Teoría Q, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenido, qué gusto tenerlos nuevamente por aquí. Gracias. Siempre es un placer verlos, pero díganme sus nombres porque a veces se sintoniza gente nueva que no los conoce, díganme de nuevo cómo se llama cada uno. Soy Juan Carlos, el vocalista. Soy Gus, el baterista. Miguel, el bajista. Irving, el guitarrista. Encantadísima de tenerlo a todos. Háblenme, ¿qué pasó? Ustedes eran Teoría Quintuple y ahora son Teoría Q. ¿Qué pasó con el nombre? ¿Lo cortaron? No, lo que pasa es que a través de nuestra trayectoria siempre hemos tenido problemitas con el Quinto Integrante y hemos cambiado. ¡Oh, verdad! ¿Qué pasó con el Quinto? Hemos ya cambiado tres veces Integrante. Entonces ya eso es demasiado. Tú sabes, cada vez cambiar, hay que hacer audiciones nuevas, fotoshoots nuevos, todo nuevo. Entonces decidimos quedarnos el núcleo, que somos los cuatro. Y se quedó la Q porque... Se quedó la Q porque ya no es Quintuple, pero ahora significa, representa la química que tenemos nosotros como hermanos y en la música y en la vida. Se la inventaron, pero le buscaron un significado a la Q. Pero también veo que han cambiado un poquito la línea musical. Están como, bueno, este nuevo tema que están promocionando es como un poquito más suave, como un estilo más a lo manal o Camila. Sí, tenemos nuestro primer sencillo, Dolor, que lo escribió Gustavo. A la gente le encantaba la versión original, pero decidimos hacer una versión más íntima, una versión más bonita. Pero deja que Gustavo te explique que él fue el autor. Está precioso, déjame felicitarte. Muchas gracias. Está hermoso. No, sí, quisimos hacer algo más íntimo, que conecte más con el público. Incluso en el video que sacamos recientemente, pues quisimos expresar eso también. Simplemente nosotros cuatro en un lugar íntimo, que los instrumentos se resalten y que la gente sienta lo que nosotros quisimos expresar en ese momento con esa canción. Y creo que lograron el objetivo. Muchísimas gracias. Nueva York es definitivamente la cuna de la historia de rock, pero en el mercado latino hay una presencia muy fuerte de música tropical. ¿Cómo compiten ustedes, chicos hermosos, con los grandes como Romeo Santos y todos los grupos de salsa, de música tropical que se dan cita en la ciudad de Nueva York? Bueno, sí, realmente, o sea, sí hay bastante. Es bastante difícil, pero sí hay gente que le gusta, que tiene diversidad musical. Entonces, por ese lado, pues siempre tratamos nosotros también, incluso nos manejamos más en lo que es pop y tratamos como ahora, que es una versión acústica, para llegarle a más personas que quizás normalmente no nos escucharan. Entonces, eso es como una estrategia que nosotros estamos haciendo. Sí, definitivamente hay un público, me imagino, para esto, grande, un público grande. El público urbano, el público tropical es inmenso en Latinoamérica. Pero nosotros, como estábamos conversando desde que estamos juntos, desde el 2011, pues, nos hemos mantenido fiel a nuestro género, que es el Latin Power Pop. Y vamos a seguir dándole... No inventarán por ahí a hacer música urbana en ningún momento. Pero sí, ya tenemos varias canciones que vamos... Tenemos planes, tenemos algunas canciones que puede fluir, puede entrar un artista urbano, pero está en planes. Ya veremos. Ay, Dios mío, ¿tú te imaginas teorías con cantando Dembow? Ay, Padre, Señor. Yo sé que están planeando una gira de conciertos ahora con otros talentos, inclusive con Equilibre, que es un artista bien conocido en Sudamérica del ritmo pop. Háblame un poquito de esto, ¿cómo es la gira? ¿Cuándo comienza? Sí, ellos vienen en mayo, entonces vamos a tener una serie de tres conciertos. El primero es en un lugar que se llama de Antigua, Queens, y vamos a estar tocando junto con ellos. Ese es el 11 de mayo, ese es el primero. Las otras dos fechas están por confirmar y luego nosotros vamos a viajar a Ecuador en julio. Nos vamos un mes. Ay, Dios mío. Tenemos que hacer una gira nacional, ya que el tema que estamos promocionando está en todas las radios ahora mismo. Para allá en Ecuador, llévenme, señor. Ustedes no necesitan una pillar para allá. Vamos, vamos, vamos. Y ya estamos hablando para poner la canción en República Dominicana. Estamos haciendo ya las gestiones para ver si la empezamos a rodar allá en las radios. Excelente, excelente. Si ustedes pudieran cumplir un sueño como artistas o como grupo musical, ¿cuál sería? Yo creo, en lo personal, es ganar un Grammy. Ah, eso, ese sueño. Póngalo ahí. Es el sueño más excelente de la música. Y simplemente representar a nuestro país, Ecuador, pero más que todo a Nueva York y a todos los latinos que estamos acá. Claro que sí. Bueno, señores, esto es Teoría Q y ahora vamos a escucharlo cantar ese tema precioso dolor, ¿verdad? Sí, gracias. Teoría Q con ustedes. Teoría Q.